Centros educativos de la zona 1 de la capital custodiados por la policía para evitar trifulcas entre estudiantes. Marima de conciertos del Palacio Nacional desconoce su futuro después que les desalojaran de sus oficinas. El cuñado de Roberto Barreda queda fuera del caso penal que se lleva por la desaparición de Cristina Zicaviza. A nivel internacional, Medio Oriente sufre la pérdida de uno de sus actores más relevantes. El rey Abdullah muere a sus 90 años. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Noticiero Guatevisión Para todos ustedes una muy buena tarde y bienvenidos a su Noticiero Guatevisión. Por supuesto me encuentro acompañado de María Alejandra Martínez con la información internacional. María Alejandra. Gracias Emilio. Buenas tardes, al igual que a ustedes que nos sintonizan a esta hora. En unos instantes conoceremos lo que ocurre en el mundo hasta esta hora. Claro que sí. Por ahora vamos a ir a Noticias Nacionales. Y es que el año 2014 fue conflictivo en cuanto a enfrentamientos estudiantiles de diferentes institutos de la zona 1. Hoy la mayoría de estos centros están custodiados por elementos de las fuerzas policiales de escuelas seguras. Cristian Martínez se ha desplazado a la zona 1 y nos informa. Adelante Cristian, escuchamos aquí en el estudio. Como es de conocimiento, ya el inicio del ciclo escolar 2015 ha iniciado formalmente. Y hoy viernes es el primer viernes de este año en el ciclo escolar. Cabe mencionar que el programa Escuelas Seguras brinda seguridad a diversos centros educativos ubicados en el centro histórico de nuestro país, con motivo que en el 2014 se existió mucho conflicto en estudiantes que no asistían a su escuela o a su instituto y se iban hacia otros lugares y creaba algún tipo de conflicto con otros centros educativos. De esto, pues, un joven falleció en el año 2014. A este lugar se encuentra con nosotros el inspector Walter Hernández Matías. Él es parte de la junta directiva, mi miembro de la directiva del programa Escuelas Seguras, que nos va a informar acerca de cuántos elementos se están destacando para este programa y en qué centros educativos tiene cobertura. Pues, en sí, tenemos cobertura en varios centros educativos de acá del centro histórico. Tenemos en la zona 2. En sí, en el Instituto Belén, Instituto de Mecanografía, Central para Varones, acá donde estamos, Rafael Aqueche, Instituto Inca, el Instituto Adrián Zapata. Tenemos desplegados una unidad fija en cada establecimiento educativo. Los días viernes, pues, tenemos el refuerzo de, bueno, por órdenes del señor Subdirector General de Prevención del Delito. Él nos ha ordenado de que saquemos al 100% del personal que tengamos para poder minimizar, para poder controlar a estos alumnos, a esos estudiantes que no entran a los centros educativos, si no vienen a ingerir bebidas alcohólicas y ya bajo efectos de este licor, de esta droga, ellos causan estos problemas. ¿Cuántos elementos están destacados para este programa de Escuelas Seguras? En sí, en el programa Escuelas Seguras tenemos un aproximado de 150 elementos. Para resguardar estos centros que me acaba de mencionar, que están ubicados en el centro histórico. Sí, para acá tenemos casi el 50% de ese personal que tenemos desplegados en toda la zona 1 y zona 2. Perfecto. ¿Han encontrado o tienen vistos ustedes algunos puntos donde se puedan reunir estos jóvenes en el cual se topan para crear algún tipo de conflicto? Bueno, fíjese de que en sí, tal vez no es donde ellos se reúnen, ¿verdad? Sino que a veces se encuentran porque se dirigen a tomar el bus, cuando ya se dirigen a sus domicilios. Es donde tenemos acá en la 15 calle y 6 avenida, que hay una parada de la ruta 83, que es la que lleva a los estudiantes del normal central de la zona 13. Y así mismo también está la parada del transmetro en la 18 calle y 6 avenida, que es un punto muy transitado por los estudiantes, pues va de a que se retiran a sus domicilios o vienen al centro educativo. Entonces se encuentran allá y es donde dan lugar a poderse enfrentar. Así mismo el parque Colón, la parada de buses que tenemos acá en la 3ª avenida y 9ª calle, cerca del Rafael Aqueche. Perfecto, agradecemos la información al inspector y nosotros ubicados en las afueras del Instituto Central para Varones, nos vamos con esta información, podemos observar cómo en este lugar ya vamos a ingresar, vamos a tratar de ingresar para ver la situación y los alumnos que están a punto de salir de este centro escolar, pues que y así se dirigen para sus casas. Bueno, con esta información nosotros regresamos a estudios por una Guatemala en Paz, Cristian Martínez y Daniel Ramírez. Gracias Cristian por esa información. Y bueno, la marimba de conciertos del Palacio Nacional de la Cultura fue desalojada de su sede en ese Museo Nacional. Los instrumentos fueron sacados sin consentimiento de los músicos y atrincherados, por no decir en buen chapín, amontonados en un salón del Palacio, mientras los trasladan hacia el Campo de Marte. Me encuentro en el Palacio Nacional de la Cultura, donde los integrantes de la marimba de conciertos de este centro cultural han mostrado su preocupación y descontento, pues el ministro de Cultura quiere que abandonen este centro. Me encuentro específicamente con el director de la marimba de conciertos, él es Armando Hernández, que nos va a comentar un poco de esto y del por qué, pues el ministro quiere que abandonen este lugar. Sí, lamentablemente después de 16 años que esta institución artística ha estado en este monumento guatemalteco, esta institución artística lamentablemente es atropellada por nuestras propias autoridades, entonces no estamos en desacuerdo con un traslado, sino estamos en negociación de esto, pero ayer precisamente se consumó un desalojo, no traslado. Bueno, señor director, entonces sí, vamos a pasar, ¿verdad?, que él nos muestre cómo se encuentran los instrumentos musicales, ya que pues fueron sacados el día de ayer de las oficinas donde ellos se encontraban. Pasemos, cabe resaltar que el complejo deportivo que a donde quieren trasladar la marimba es al campo Marte. Acá esta es la forma en que se encuentran los instrumentos musicales y todo lo relacionado con la marimba de conciertos, están en un lugar pues donde no tienen espacio. Las pasiones no apropiadas, es más, hicieron como un comentario de chiste que podríamos tocar en los pasillos y eso no es, digamos, el trabajo de una marimba de conciertos. Me parece muy extraña esta actitud, ya que debemos de recordar que el Ministerio de Cultura y Deportes, sobre todo el Ministerio de Cultura, se debe a los artistas, que somos nosotros quienes damos la cara por este ministerio y quienes hacemos la labor. Queremos un trato digno hacia los artistas, ¿verdad?, porque es lo mínimo que merecemos y si no van a mejorar nuestras condiciones, mínimamente mantenerlas. A pesar de todo, el Ministro de Cultura negó el desalojo. Primero que nada no estamos sacando a nadie. Segundo, se hizo toda una reorganización de oficinas dentro del Palacio Nacional, en las cuales se busca un ordenamiento dentro de la administración a nivel general. La administración general del ministerio está en el segundo piso, yo estoy en el primero. O sea, son realmente cambios rutinarios, no tenemos nada en contra de la marimba, ni mucho menos, y nuestra responsabilidad es darles un lugar adecuado, como ya se tiene, ya se tiene visto a dónde se les va a trasladar, pero no estamos específicamente al campo martes. Estos son los corredores que han escuchado al instrumento nacional durante 16 años y precisamente quieren que desocupen este lugar cuando estamos en el año que ha sido declarada la ciudad capital iberoamericana de la cultura. Y a pocos días de que inicie el mes de febrero, cuando se celebra a la marimba. Por una Guatemala en paz, Slim El Garejo. Y dándole acompañamiento a esta nota a la marimba de conciertos del Palacio Nacional por el desalojo al que fueron sometidos, como ya les decíamos, aún no tienen un espacio donde trabajar. Slim El Garejo los acompaña y nos dirá en qué lugar tuvieron que reunirse. Así es, gracias y muy buenas tardes. Encuentro en compañía de los músicos que son integrantes de la marimba de conciertos del Palacio Nacional de la Cultura. Ellos decidieron reunirse hoy en unas instalaciones al aire libre, específicamente en un parque de la Zona 1, pues aún no tienen un lugar específico en donde gestionar su trabajo, sus presentaciones, ni poder tocar el instrumento musical, pues los tienen atrincherados en el salón del segundo nivel del Palacio Nacional de la Cultura, específicamente en el salón 2 y 3. Ellos fueron trasladados y precisamente se reunieron para hablar sobre ese traslado. Vamos a hablar con uno de los integrantes. Disculpen, ¿me puede acompañar? Solo para que me comente un poco cómo fue, a qué conclusiones llegaron para ver si iban a aceptar ustedes el traslado o no. Pues nosotros todavía estamos en ese consenso de ver qué posibilidades tenemos, lo que se nos está ofreciendo, pero sobre todo, como creo que ya lo hemos expresado y nos lo han expresado en el Facebook, y gracias a la información que ustedes han dado sobre lo que nos está sucediendo, nos sentimos dolidos, hasta molestos bastante, porque ha sido una marima que siempre ha sido un emblema, una presentación, una carta del Palacio, y ahora no estar en nuestra sede, pues es quitarnos algo que ya nos pertenece, o no es que nos pertenezca, como artistas sentimos que somos parte del Palacio. Ayer precisamente todos los integrantes fueron al Campo Marte y fueron a conocer las instalaciones a las que quieren ser trasladados. Coméntenme un poco qué piensa usted de esas instalaciones, cómo las vieron ustedes y si las vieron adecuadas para la marimba. Pues para empezar, como es una marimba, que su nombre lo dice, es Parima de conciertos del Palacio de la Cultura, como que estar en un centro deportivo, no va al caso, una cosa es el deporte y otra cosa es la cultura. La verdad que nosotros, solo el nombre de estar en un lugar donde hay canchas de fútbol, de básquetbol, y gente más en otras actividades deportivas, es un contraste con la cultura. Y en el caso de los lugares que nos enseñaron, pues no cumplen con ciertas funciones o lo que se necesita, primero para que el instrumento tenga el óptimo rendimiento y también su integridad como instrumento. Entonces, en estos consensos son los que seguimos hablando nosotros, los compañeros, a ver en qué vamos a llegar. Por ejemplo, ¿qué sería lo ideal para ustedes? ¿Cuál sería la mejor decisión para la marimba? Pues creo que en el momento que nos dieron un espacio, nosotros lo tuvimos ahí, no porque pertenezca a nosotros, sino porque se ha representado la marimba muy bien ahí. Hemos llegado invitados muy importantes al estudio. Creo que nosotros ya lo sentíamos que era el lugar adecuado para la marimba. A veces nos dicen que porque es muy antiguo, porque está deteriorado, pero la verdad que creo que todo tiene su arreglo y se puede llegar a un consenso en ese sentido. Pero el estudio que teníamos, la verdad que sí lo sentíamos muy especial, muy bonito y sobre todo le habíamos abordado mucho aprecio. Muchísimas gracias. Pues esta es la información que tenemos hasta el momento en compañía de los integrantes de la marimba de conciertos del Palacio Nacional de la Cultura, pues que hasta el momento no han tomado una decisión. Bueno, la decisión que ellos tienen es de que no quieren, la decisión ideal para ellos es que no se quisieran mover de las instalaciones del Palacio Nacional de la Cultura. Esta es la información que tenemos hasta el momento. regresamos con ustedes. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Gracias, Esli. Bueno, hacemos nuestra primera pausa comercial, pero cuando regresemos, noticias internacionales, María Alejandra. Así es, Emilio, el desarrollo de estas noticias en unos instantes. Vamos a Corte Comercial, recordándole que tiene una cita con A Fondo, de Noticiero Guatevisión, los jueves. Fallece rey de Arabia Saudí y nombran a su sucesor. Entre dolor y alegría, el país le da el último adentro.